La Liga de Coplata dentro de poco más de un mes, el 5 de octubre, ya hay nueve jugadores fichados, la mayoría han llegado esta semana a la ciudad y hoy les hemos visto por primera vez juntos en el reconocimiento médico. Poco más de tres semanas, este ha sido el tiempo en el que Mete Boigas ha confeccionado la nueva plantilla verde-negra y ya la tiene en casa. Y a partir de la mañana podríamos empezar el trabajo físico con Mario y yo, y por la tarde ya nos meteremos en cancha de trabajar en nuestra casa. Haremos un marido de la Liga. Durante esta semana hemos ido conociendo el nombre de sus fichajes, Nuevo y Total, solo una renovación, la de José Antonio Medina. Esperemos que el equipo que esté hecho puede aspirar a lo más alto que ascender de nuevo y volver a la León, donde también necesitaba de ser luz. Y dos canteranos, Carlos Correiro y Miguel Ángel Conejero, que además será el capitán. Siempre vuelvo a ir aquí a casa, juega en equipo a tu casa, y bueno, si hay años con la suerte de ser el capitán, no sé si te vuelves. Claro, solo la quinta feria ya hace dos. Vamos a ir a la tope a la de 200 por 100 y donde llegaremos, pero yo creo que tenemos muchas posibilidades. Tres extranjeros, todos con nacionalidades estadounidenses y americanas. Falta por llegar Garfield Blair y Chelsea Williams. El técnico busca otro pivot para completar la plantilla. Última no soy. Gracias.